La mala postura corporal que recientemente han asumido los jóvenes, afectando no solo a la columna vertebral, sino también a la movilidad del sistema mandibular, un hábito que se genera durante el uso de dispositivos electrónicos o cargar más de lo que está permitido en mochilas o bolsas, es lo que abordamos con un especialista en Voz es Jóvenes. Viernes, 13 horas. El canal de Morelos.